Y este viernes vamos a comenzar con la visita que realizaron el expresidente Donald Trump y su ex vicepresidente Mike Pence a Arizona. Allí coincidieron, pero en lugares diferentes para respaldar a sus respectivos candidatos republicanos a gobernador. Los dos, Pence y Trump, están hoy en lados muy diferentes. Aún así, por ahora, Pence no atacó directamente a Trump. Cuando lo mencionó fue para elogiar sus políticas de gobierno. Galo Arellano nos informa. El ex vicepresidente Mike Pence y su antiguo jefe Donald Trump visitaron hoy Arizona para apoyar a sus respectivos candidatos a gobernadores de este estado. Y sus presentaciones van anticipando lo que podría ser en un futuro cercano un enfrentamiento por obtener la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. Pence prefirió no hablar del peligro que enfrentó durante el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. Evitó el tema de Trump y solo lo mencionó para alabar políticas de su administración. Yo creo que Pence está tratando de extranjercer a Trump. Para Pence fue muy difícil la presión política que estableció el presidente Trump sobre él. Gran parte de su discurso estuvo destinado a criticar a la actual administración Biden. Trump en cambio resultó más atrevido con su retórica. La gente de Arizona va a despedir a la izquierda radical, dijo el expresidente. Ironizando, dijo que ni siquiera reuniendo a los cinco peores presidentes en la historia de Estados Unidos se ocasionaría el daño que Biden está causando. El expresidente Trump concentró gran parte de su discurso para criticar la actual economía del país. Recordó que en su administración la gasolina estaba, dijo, a un dólar con 87 centavos. También mencionó que su movimiento es imparable y que está respaldado por millones de votantes, dando de cierta manera una insinuación de que todavía tendría fuerza electoral para retornar a la Casa Blanca. Además mencionó que terminó de construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, lo cual no es verdad. Patricia. Gracias.